Pero padeces a Chewbacca Obviamente, donde nos vamos a... Yo y Gemma, que está detrás ¡Hola! Pues está haciendo las clases de cámara ¡Por fin tengo la de cómo! Está haciéndola... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estaba en la extra del porque viniste un país ¿Tú cómo lo hiciste? Do it right, just do it Just do it right Do it right, just do it Do it right, just do it Do it right, just do it Just do it right Pero nos hay que estar de cerca, que no es algo guapa A ver, así que es algo mejor ¡Seci! ¡Qué gracioso! Abriendo puertas Abriendo puertas Otro servicio ¡Entra! ¡Entra! Cu הצ Chau! Unión ¡chen wait! No no ¡江 randad mmm Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.